Esas razones pueden ser compartidas o no, dentro del legítimo juego democrático. Yo comprendo bien, y lo he dicho además en reiteradas declaraciones públicas, yo comprendo bien a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen reparos y que se oponen a la medida de gracia. Comprendo en especial a esa parte de la sociedad catalana que se sintió agredida por su propio gobierno catalán en el año 2017 y que no tiene la certeza de que esa situación no vaya a volver a repetirse en el futuro. A todos ellos, a todas ellas, quiero decirles que el gobierno seguirá actuando en todo momento con la máxima firmeza para defender la convivencia que se materializa en el respeto a las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución Española y, posteriormente, los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivados. Gracias. 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 Gracias.